Dicen que en la política absolutamente nada es casualidad y eso no solo pasa con la política a nivel nacional sino también de manera internacional. Impresionante lo que está sucediendo el tema en esta noche, en estos momentos, vemos por un lado que Biden está defendiendo su candidatura sobre la reelección, pero atrás del escenario, tras bambalinas, se habla de que se están moviendo hilos en el partido demócrata. Nancy Pelosi y Barack Obama prácticamente habrían hablado ya sobre la situación del presidente Biden se suma a estas versiones que Obama es quien orquesta la estrategia de sustituir a Joe Biden, que hemos visto varios videos, publicaciones, algunos pues que dan pena, ajena. El error de Biden recientemente fue llamarle vicepresidente Trump cuando se refería a la vicepresidenta Kamala Harris y así reaccionaba el internet de manera burlona con este tipo de cosas y es bastante preocupante ante este escenario un virtual empate que hay allá en los Estados Unidos y ahora pues sucede esta situación durante un evento de campaña de Donald Trump. Hubo pues ahí detonaciones, esto ocurrió en Pensilvania y en las imágenes se puede observar cómo es que Trump se refugia detrás de su atril, cómo es llevado por los agentes del servicio secreto y cuando se reincorpora se le puede ver ahí una mancha. Pero pues esta es la fotografía que circula a través de las redes sociales que muchos anticipan le va a dar la victoria a este empresario, a este magnate. Y pues por conclusión, pues todo mundo dice quien haya hecho esto, quien se haya animado, sólo complica ya de por sí este escenario tan polarizado hablando de la cuestión electoral. La siguiente semana en la convención republicana la situación va a ponerse demasiado intensa. ¿Qué le depara a este país este tipo de acontecimientos? También, pues como muchos mexicanos, al final de cuentas la pregunta del millón sería ¿qué nos conviene más? ¿El gobierno demócrata o el gobierno republicano? ¿Qué hay por las apuestas de estos candidatos? ¿Y cómo afecta o afectaría de manera positiva o negativa quién se quede? Lo pues lo que nos da confort o algo reconfortante es que tenemos una presidenta electa que evidentemente va a seguir la línea del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que no va a dejar que nadie pisotee la soberanía de México, que no va a volver a ser patio trasero de nadie. El presidente Biden, por su parte, emitió un comunicado donde dice dar gracias que Trump está salvo, agradece al servicio secreto de haberlo protegido y que no cabe en ningún lugar pues este tipo de que debemos estar unidos para poder condenarla. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador también fijó su postura y es que es de plano reprobable desearle pues el fallecimiento a cualquier persona, así sea quien sea, más si esto va a prestarse a fines electorales, ¿no? Esto es delicado. Vamos a ver ahora cómo están opinando algunos medios de comunicación, los llamados también intelectuales orgánicos de la derecha aquí en nuestro país que ya andan haciendo de las suyas, que ya andan ahí echando culpas. Al respecto de esta información, lo que se sabe pues es que el presunto responsable de este intento de arrebatarle la vida a Trump fue ahí ultimado en el evento. Otra persona también se reporta perdió la vida. La pregunta que yo le hacía al iniciar esta transmisión pues era precisamente esa. ¿Usted qué opina si esto es algo para favorecer a Trump como como candidato o simplemente pues sí? O sea, la gente llega hasta esos niveles de querer arrebatarle la vida a personajes como este. Hágame el favor de responderme ahí a través de el súper chat que con mucho gusto pues voy a leer. Mire, varios opiniones ahí a través de las benditas redes sociales dicen pues que esto es un viejo truco, ¿no? Que quieren hacer parecer ahí el ofendido, el afectado a este magnate. Mire, aquí dice este usuario, para que nos hagamos una idea, hay hasta siete capas de protección de un líder político en Estados Unidos. Se hace vigilancia del subsuelo, se ponen ahí estos expertos en todo el perímetro. Van varias unidades a hacer un reconocimiento previo del entorno, unidad incluida la K9, ¿no? Es lo que se presume en redes sociales, lo que la gente está opinando. Dice aquí, el viejo truco, cuadro de afectado, esa ya nos la sabemos. Al primero que ultiman es al supuesto tirador, dice, para que no diga, la verdad, que no confiese de qué se trata. Si no lo hubieran querido ultimar, como a Kennedy, no fallan. Hay muchos comentarios así al respecto de este suceso que nadie anda creyendo. Dice Estela Velasco, ¿qué casualidad? Entre demócratas y republicanos se están dando con todo. Vengan a ver la democracia gringa. Pues sin duda una elección para todos los que criticaban las elecciones en nuestro país. Este pasado proceso electoral que muchos lo veían pues como como que no se podía, como que el escenario no estaba apto para poderlo poderlo hacer. Pues les comentaba otros tantos pues rápido postearon como Elon Musk esta foto que yo les decía muchos cantan victoria ya con esta esta acción de Donald Trump al reincorporarse después de haber sido ahí afectado. Dice Álvaro Delgado, dos momentos de lo que pasó con Trump, la fotografía de Anna Moneymaker y la otra difundida por Elon Musk. Al momento fue lo que lo que pasó, los intentos ahí por ponerlo victorioso, es lo que la gente se está quejando. Dice este usuario, dice, más fabricado el autoatentado imposible para muestra una imagen que sin duda pues está recorriendo las redes sociales, ¿no? La reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué dice? A través de su cuenta oficial de X, una red social que pues comanda este empresario que mencionábamos, Elon Musk. Bueno, dice, sea como sea, reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. Un mensaje que disgustó, por supuesto, a varios personajes de la derecha. La doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, pues hizo lo propio, obviamente refuerza la idea del presidente y escribe, coincidimos con el presidente López Obrador, la violencia no lleva a ningún lado y es condenable. Pero empezaron, claro que sí, a hacer, hacer corajes los de la derecha, mire aquí este escrito de Chumel Torres, dice, pero no fuera Ciro, porque hasta autoatentado, perdón, le llamó, o sea, no les pareció, otros que sea como sea, qué significa eso, o sea, se escuchaban varias detonaciones, no le dieron a nadie, dice, obviamente fue un autoatentado porque todo mundo habla de los tropiezos que ha tenido Biden y nadie de lo de Trump, a pesar, pues, de esta condena por la falsificación de los documentos y cosas demás. Déjenme le muestro este. Digo, si tanto les gusta, ¿por qué no se van para allá, verdad? Si tanto quieren andar allá, Pedro Ferri Cijar publica, ya ganó la foto, sin apoyos del bienestar, sin pagar a youtubers vendidos. Háganme el reverendo, favor. Este personaje que además, sabemos, busca evidentemente cualquier oportunidad para denostar al gobierno de México, a este gobierno de la cuarta transformación, un personaje bastante alejado de la realidad. Aquí menciona los apoyos del bienestar, sin apoyos del bienestar, dice, bueno, ¿qué no sabrá? No está enterado que si alguien da apoyos, es Estados Unidos, es el país vecino, que si ahí, si usted no tiene trabajo, puede ir a un albergue, le dan hasta ropa, le dan de comer, con tal de que pueda salir adelante, que mucha gente no tome esas oportunidades, pues, es otro asunto. De eso luego hablamos, pero de que hay apoyo social, hay apoyo social. No vamos ahorita a hacer comparaciones ni nada, pero ¿cómo se atreve a intentar hacer una comparativa sobre ese asunto? Pues, no conforme con eso, expuso, pues, que esta situación y la respuesta o la postura, mejor dicho, del presidente Andrés Manuel López Obrador, va a traer consecuencias para la doctora Claudia Sheinbaum. No se me vaya, son unos segunditos, nada más para que quede claro qué es lo que está diciendo este personaje, que además, nombre, se siente el más intelectual del mundo cuando es tropiezo tras tropiezo. No más, para echarnos una, una risita ahorita para que vean de qué lado están, cómo tienen la percepción de la realidad tan alterada, el papá y este también. Tenemos que hacer una pausa. En estos momentos se reporta que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos ha sido atacado. Lo intentaron matar en un rally en Pensilvania un seguidor del presidente Joe Biden. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí se le vio siendo sacado del evento con algo de sangre en la cara, producto de lo que puede ser un ricochet en una de las orejas del presidente Donald Trump. Me impresiona lo que puede llegar a pasar en el mundo, pero en este momento lo que más me impresiona es la respuesta del presidente de México ante un atentado en contra del presidente Donald Trump. Y dice López Obrador, sea como sea, reprobamos el intento de asesinato a Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Lo primero que tiene que saber este reverendo ignorante es que, sea como sea, no es una palabra que se tiene que decir cuando estás escribiendo un texto de esta magnitud y de esta importancia. Imagínense ustedes que hay un atento de asesinato en contra de Andrés Manuel López Obrador y los que el presidente de los Estados Unidos diga, bueno, sea como sea, reprobamos. Haiga sido como haiga sido. ¿Se acuerdan cómo se burlaban de estas palabras de un presidente mexicano? Ahora, punto número dos. Los presidentes de Estados Unidos no pierden el título de presidente hasta la muerte porque es un vitalicio. Entonces no es expresidente, es former president. Sigue siendo presidente de los Estados Unidos. Pedazo de ignorante. Oye, el ignorante que no sabe qué significa eso. Pues es lo mismo expresidente, pero bueno. Él seguía soltando su veneno. Él seguía con todo. Y aquí la parte donde menciona que habrá consecuencias para la doctora. Ya que Joe Biden ha sido profundamente pasivo con la 4T, Donald Trump no va a estar de juegos. Donald Trump no va a estar soportando tener a una izquierda de pacotilla al sur de su frontera. Donald Trump va a declararle una guerra al narcotráfico. Donald Trump va a convertir a México en un enemigo por andar coqueteando con los rusos, por andar coqueteando con los cubanos, por andar abrazando a los venezolanos, por andar haciendo todo lo que este señor estuvo haciendo durante seis años en la presidencia de la república. Y ahora más les recuerdo una cosa. Cuando llegó Marcelo Ebrard Casabón a ver a Donald Trump como secretario de Relaciones Exteriores, lo dobló como palito tierno. Ahora imagínense, después de esto y después de todo lo que ha pasado, lo que nos espera a los mexicanos con la 4T y Donald Trump de presidente. ¿Qué opina usted? Me interesa saberlo mucho porque este tipo de, pues, periodista no le podemos llamar, de personajes, ¿no? Este tipo de personajes definitivamente no aportan nada, nada bueno al pueblo de México. Reacciones a través de estas benditas redes. Dice aquí Beto, bueno, ¿qué tienen que ver los apoyos del bienestar? Lo que comentábamos. Los esteroides sí te, los esteroides sí te afectan, le ponen ahí a Ferriz. Dice Manuel, ¿y qué crees que significa former president? O sea, es lo que les digo. ¿En qué mundo viven? ¿Quién sabe? Pero ellos se sienten, uy, súper intelectuales y demás. Dice, este tipo de tontos normalizan el discurso de que un presidente de Estados Unidos puede hacer y deshacer con México. Ojo a la idea conservadora y traidora de arrodillarse ante Trump. Estos lo manejan bastante bien, a eso, a eso van, ¿verdad? Y bueno, allá, allá cada quien. Pero su comentario es el más importante, déjeme saber, pues, su postura al respecto de esta información. Le comento, ya nada más para cerrar este tema, se presume Donald Trump está estable, incluso va a seguir así siendo a los eventos que tiene contemplados, es lo que se sabe. Sí hubo, además de la persona que, pues, en contra de Trump, hay alguien más que perdió la vida en este acontecimiento, cosa que es lamentable, muy, muy lamentable. Y que yo les decía al inicio de la transmisión, pues, no se le decía absolutamente a nadie. Y qué tristeza, de verdad, que esto fuera algo ya orquestado, algo planeado con tal de tener votos. Eso es muy, muy feo, muy, muy sucio, muy bajo. Y, pues, no sé de qué otra manera se pueda calificar, pero definitivamente no, no, pues, no, no podemos aplaudir este tipo de acontecimientos, este tipo de hechos. Póngame su comentario que con gusto voy a leer.